Muchas cuestiones por las que no nos entendemos que nos vienen también de determinados prejuicios, ¿no? A veces para entender al otro uno lo tiene que entender en su dimensión completa. Estamos para charlar con Gabriela Gallo, escritora de La ciudad de Zipacha y la autora de este libro que tengo en mis manos, En casa no se llora. Vamos a hablar un poco acerca de este libro en un ratito, pero primero vamos a hablar de vos, de Gabriela Gallo, la vecina, que lo sos desde la década del 90 aproximadamente, ¿no? Claro, yo vine a Zipacha desde que nací, porque mi familia materna es de acá, así que conocí a Zipacha desde chica, pero nos mudamos en el 93. Vivimos un año en el campo y después vinimos para la ciudad. ¿Y en qué momento entra la docencia en esta historia? Bueno, yo trabajé en la docencia 11 años en una escuela donde me inicié en La Matanza, una escuela pública muy grande, y después trabajé en un terciario en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, que era un instituto de diseño de indumentaria. Trabajé ahí en la dirección. Y bueno, después Carlos empezó a pensar su proyecto de hacer un tambo acá en Zipacha, y entonces estuvimos el primer año él viajando para acá y yo para el otro lado, hasta que decidimos que ese no era el proyecto de vida que queríamos para nuestra familia, así que nos mudamos para acá y nos establecimos acá. Y en todo ese tiempo me imagino que tuviste la oportunidad de conocer mucho más al pueblo, mucho más a la gente. ¿Qué hizo que elijas Zipacha o que te quedes? Bueno, más allá de esto que me hablabas, que tiene que ver más con lo práctico, con lo laboral, si se quiere. Mira, yo creo que la vida en un pueblo del interior es una vida que a muchas personas a lo mejor no les gusta, porque les gusta más lo urbano, pero nosotros siempre valoramos mucho dos cosas. Primero, el estar con el verde, estar al aire libre, y además el tener una vida como más cercana, una comunidad como más cercana, donde crecieran también nuestros hijos, y pudiéramos nosotros arraigarnos, y la verdad que nos fue muy bien. Estamos contentos. ¿Y en qué momento entra la literatura? Bueno, siempre me gustó leer. Leí toda mi vida, lo sigo haciendo, es buenísimo. Y de hecho, bueno, compartíamos cuando estábamos en la escuela algunas lecturas con vos, y la verdad que no pensé nunca en escribir. Pero después de retirarme de la docencia, bueno, empecé a ver que era una posibilidad, participé en el taller de Pili, algún tiempo. Después empecé a ir a otro taller en Mercedes, con la profesora Alicia Lennart, y de esto hace cuatro o cinco años. Y bueno, ahí empecé a escribir, pero nunca con la intención de escribir algo para publicar. Y de hecho tampoco fue esa la intención cuando empecé a escribir esta historia. Pero bueno, la terminé, y mis compañeros del taller me estimularon para que realmente la publicara. Y bueno, me animé y ahí está. No empezaste a escribir esta historia pensando en que se convirtiera finalmente en este libro que yo tengo acá en mis manos. Pero ¿cuál era la idea entonces? Yo creo que uno escribe porque uno va creando un mundo interior. Cuando uno escribe, no es uno el que escribe. O sea, el que narra no es el que escribe. Uno crea universos y crea mundos con esas historias o cuentos o poemas que escriba. Y me parece que es una actividad que a mí por lo menos me satisface porque me siento como ajena al mundo real, ¿no? Pero sin embargo uno pone en juego muchas cosas del mundo real cuando escribo. Y lo hago desde ese lugar. Entonces el tema de publicarlo llegó mucho después. Y lo disfruté mucho porque también es un proceso muy lindo en el que uno no termina nunca de aprender, ¿viste? Como todo lo nuevo. Así que bueno, es lindo. Y en ese proceso estuviste sola porque suele ser un ámbito de soledad el del escritor o fuiste teniendo ayuda, colaboraciones. Le diste... Hay escritores que también le dan el texto o el manuscrito a alguien para que le dé una opinión. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo tuve la suerte de que en este taller, en el taller El Puente en el que participo, yo era la integrante más nueva porque todas se conocían de hace muchos años. Y entonces, como era la más nueva, yo me permitía, digamos, o sea, iba con toda la humildad del mundo. Y cuando empecé a escribir esta historia, todas las semanas yo les iba adelantando algo de lo que iba escribiendo. O sea, que esta escritura no fue totalmente en soledad. Si yo escribía sola, después yo compartí con estas compañeras mías el avance, digamos. Entonces, me sirvió mucho también porque son personas que hace muchos años que escriben y bueno, como todo, te van haciendo críticas muy constructivas, ¿no? Una manera también de crecer en esto. ¿Y cómo te relacionás con los personajes de En Casa No Se Llora? ¿Cuál es tu favorito? ¿Con alguno te sentís más identificada que con otro? Porque encima, dentro de esta historia, bueno, después voy a hablar un poco de eso, pero hasta se cuela un poco la grieta dentro de esta historia, ¿no? Está todo el tiempo allí el peronista y el que no lo es. Pero más allá de esa parte, que te voy a preguntar por eso después, digo, ¿cómo te relacionás en general con los personajes? Bueno, hay algunos personajes de esa historia son personas que se han cruzado en mi vida en alguna oportunidad y que a lo mejor te sirven para el puntapié inicial de ese personaje que estás creando. O sea, no es exactamente esa persona que vos conociste, pero hay algo de ellos que te quedó adentro y que te movilizó para después arrancar, ¿no? Con los personajes. Hay otros que son totalmente ficcionados y que los terminé queriendo muchísimo, ¿no? En el segundo capítulo, que es la segunda parte, que se llama Mariano, por ejemplo, yo nunca había escrito con la voz de un hombre. Entonces me pasó que cuando me senté a escribir, bueno, tuve que hacer algunas cosas como cambiarme de lugar en la mesa, hacer algunos ejercicios de ubicación para que mi cabeza pudiera... Y la verdad que, bueno, Mariano tiene un amigo que se llama Lucho y que es un chico que tiene mucho conocimiento de la vida concreta y real y esos personajes me terminaron conmoviendo. Y esa Nidia que atraviesa toda la historia y que cuando no está es como también su sombra está, de alguna manera siempre está presente. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos, pero especialmente en la familia, siempre hay alguna persona que tiene un carácter a lo mejor más fuerte o a lo mejor porque esa novela está narrada en una época también, ¿no? Entonces, en esa época, que es parte de mi vida también, muchos crecimos con determinados prejuicios, con determinados mandatos, ¿no? Ya sea por la posición en la que uno nace, si sos el mayor, si sos el menor, o por distintas cuestiones de la familia. Entonces, ese personaje de Nidia concentra, para mí, todos esos prejuicios y todos esos mandatos que ella transforma en un carácter muy particular, pero que me resultó muy esperanzador que hasta en el último minuto de vida uno pueda llegar a ser feliz. Hay un poco como un mensaje que atraviesa esta historia que tiene que ver con eso, ¿no? Con los mandatos y con romper un poco con eso. Las rupturas, claro. Sí, las rupturas. Y también con los prejuicios, ¿no? Sí, sí. Porque aparece allí también esta cuestión del prejuicio étnico, de aquellos y de aquellos y nosotros. Y también ahí se cuela lo que decíamos hace un instante esto de la grieta, que plasmaste algo en particular, es un poco una catarsis del tiempo en el que lo escribiste. ¿Qué hay ahí? Yo creo que hay muchas cuestiones que nosotros, este... Hay muchas cuestiones por las que no nos entendemos que nos vienen también de determinados prejuicios, ¿no? A veces para entender al otro uno lo tiene que entender en su dimensión completa. Entonces hay gente que tiene una convicción, por ejemplo, política o religiosa, heredada de una determinada familia que ya viene con esas convicciones, ¿no? Y son muy fuertes. Y a veces, este... Esas rupturas en las ideas hacen que nosotros no nos podamos realmente poner de acuerdo. Por ahí lo que está insinuado, porque no está desarrollado, pero sí está insinuado, es esta idea de que, bueno, si yo soy antiperonista lo tengo que hacer a muerte y si yo soy peronista lo tengo que hacer a muerte, ¿no? Que por ahí eso no creo que conduzca a nada muy alentador. Pero sucede. Pero, bueno, también hay como una especie de reconciliación con lo que cada uno es, ¿no? Y también con el entendimiento de dónde viene lo que uno es, ¿no? Me parece a mí, a partir de leer la obra, ¿no? Es como que al conocer un poco más los personajes empezamos a entender por qué cada uno es como es. Exactamente. Bien. Gabriela, ¿cómo fue el momento en el que pusiste... Bueno, no hay en general un momento exacto en el que uno pone el punto final a la obra, pero en algún momento dijiste, bueno, está terminada, está para entregar. Eso que decía Borges, ¿no? De que editar un libro es... Ya está, por fin dejar de corregir, porque si no, uno sigue corrigiendo eternamente. Pero, ¿cómo fue ese momento? El proceso de corrección y de edición lo hice durante la pandemia. Entonces, eso fue... Por un lado, fue bárbaro, porque yo estaba muy ocupada con esto. Pero, bueno, tenía que esperar la llegada del correo, porque las correcciones son en formato papel. Entonces, la editorial me mandaba y yo le devolvía y así íbamos y volvía. Hasta que, en un momento, la editora, esperando yo otra vuelta de correo, me dice, bueno, esto ya está. Esto hay que soltarlo. Claro. Y realmente, ¿viste cuando vos quedás congelado? Porque te dicen, bueno, hay que soltar. Y vos estuviste tanto tiempo dedicando a escribir, a revisar, a ampliar, ¿no? Algunas partes, que cuando te dicen eso, es como decir, bueno, cierro el libro y ya está. Y es como un duelo. Es como que lo extrañás. ¿Viste? Y en realidad ahora, que recibo por ahí los comentarios de la gente que lo leyó, vos te das cuenta que una vez que vos lo terminaste y le pusiste el punto final, ya no es tu libro. Es el libro del que lo lee. Porque el que lo lee lo reescribe de alguna manera. Cada uno que lo lee me va comentando cosas que a lo mejor yo no las pensé cuando lo escribí, ¿viste? Y eso es hermoso. Los libros, si hay algo que no tienen, es un manual de instrucciones sobre cómo leerlos, ¿no? Y sobre cómo interpretarlos. Pero si pudieras darme un consejo sobre cómo leer tu libro, ¿qué me dirías? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que tener en cuenta para leerlo? Yo te diría que te prepares un buen mate y te sientes en tu sofá a leer a ver qué hace el libro con vos, más que vos con el libro. Maravilloso. Maravilloso. Es un muy buen consejo. Bueno, vamos a contarle a la gente dónde lo encuentran, cómo hacen para adquirirlo, si nos está viendo por ahí alguien que no está en Zipacha, si tiene manera de conseguirlo. Contame todo eso que ahora que le generamos la expectativa, seguramente más de uno querrán saberlo. Bueno, eso también lo tuve que aprender. Cómo hacían las personas para poder... En realidad, si estás en Zipacha, podés ir a Barquito de Papel y yo quiero aprovechar este segundito para agradecerle a Ana y a Susana porque han sido sumamente generosas en el tiempo que me dedican para venderlo, ¿no? Y si no estás en Zipacha, podés, por ejemplo, pedirlo por internet a Casaya y Lorenzo, que es una distribuidora de libros, o si no, bueno, en algunas librerías de Buenos Aires como la Cueva Libros, ahí está. O como yo soy de Castelar, también en la vieja librería de Castelar, que es la Recova, también ahí se puede comprar. Gabriela, te agradezco por este tiempo. Yo te agradezco a vos, Damián, y bueno, espero que te haya gustado vos también. A mí me gustó mucho la historia en general, el modo en el que elegís para contarla, esto de elegir varias voces y de contarlo desde varios lugares, me pareció genial y me pareció muy valiente para un primer libro que hayas elegido esto de tomar más de una voz. Así que, súper, súper recomendable. En Casa No Se Llora de Gabriela Gallo.